Mueve, 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 mueve Hola mi amor, como te da, quisiera verte y tan lejos que estas Yo, what it do people, it's Memorial Day weekend and we're in the streets, we are in the streets man, Memorial Day weekend, night out, we outside people, we outside, let's see what was good, alright, so we're gonna go to a few different clubs, let's see what's up, there might be some live music happening, let's see what's really good, it's looking live out here, looking live there's a lot of people, let's see what's really good, let's see what's really good, you guys, tonight, we're gonna do it Dominican style, I'm gonna show you a couple of clubs in the Miami area, where Dominicans go to dance and let loose and have fun, there's gonna be a band playing in the last club, it's called Labios and the band name is El Sujeto y 24 que late, so I hope you really really enjoy it, I'm not gonna be talking a lot, so that you guys can enjoy the music, you know, get to see the people, smoking hookah, having some drinks and some hot women in here man, so many hot women, it's not even funny, you know, Dominicans going all out in the city of Miami, man, I'm Pharrell, the reason why I really wanted to show you like something different from what most people are not used to, it's cause you know, if you ever come to Miami, if you ever come to Florida and you wanna go out dancing, do something different, not just the same thing, you know, come out of the routine and go to a different spot, experience a different type of people, different type of style, different type of music, this is it, so I'm just giving you different choices man, I hope you like it again, it's your boys, right, hard, fur, I-N-T-L. Sexy mandame una foto, sexy mandame una foto, 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 foto. Bienvenidos a mi consultorio, lluvia negra en esta vuelta, AKA el sexólogo, clasificación C. Me dicen el sexólogo, tengo mi diploma bro, con las mujeres conecto yo, tiro tres a gas to go, pensando en la otra, mi cerebro lo provoca, sin arrepentimiento te hago el amor con la boca, quiero que tú quieres más, sexo, sexo, quiero que tú quieres más, sexo, sexo, quiero que tú quieres más, aquí estás tu sexólogo pa' bajarte ese queso, quiero que tú quieres más, sexo, sexo, quiero que tú quieres más, sexo, sexo, quiero que tú quieres más, sexo, sexo, aquí estás tu sexólogo pa' bajarte ese queso. Loca, 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 toma lo que te toca, 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 Que es lo que tú quieres más Sexo, sexo Que es lo que tú quieres más Sexo, sexo Aquí estás tú sexólogo pa' bajarte ese queso Lengo por un tubo y por todos lados Lengo por un tubo y por todos lados Lengo por un tubo Lengo por un tubo Sexo, sexo Lengo por un tubo Sexo, sexo Y por todos lados Lluvia negra papi Dame sexo Que es lo que tú quieres más Sexo, sexo Que es lo que tú quieres más Aquí estás tú sexólogo pa' bajarte ese queso Que es lo que tú quieres más Sexo, sexo Que es lo que tú quieres más Sexo, sexo Aquí estás tú sexólogo pa' bajarte ese queso ¡Dorian! Que es lo que tú dices Lluvia negra en vagabundería Lluvia negra en vagabundería Lluvia negra me Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son demasiado temas. Sinden Nomstick, este parios de nosotros hablan, que apropiamos la tarde y terminamos en la tarde, que son demasiado temas. Atención compañero, estos parios de nosotros hablan en la tarde, que son víctimas y atraso comoju Skepsie asust willstorado. En que son muy znalece una distancia. ¡Son programmes más contentos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!